El puerto de Sevilla se ha consolidado en los últimos años como destino de cruceros de primer nivel. La privilegiada situación de la terminal de cruceros en el centro de la ciudad, los atractivos turísticos de Sevilla y los numerosos servicios ofrecidos tanto a navieras como a cruceristas han permitido que más de 70 escalas con cerca de 21.000 pasajeros a bordo atraquen en el único puerto marítimo interior que existe en España. La terminal de cruceros se ubica en el Muelle de las Delicias, en la dársena del Guadalquivir, a escasos minutos del centro de Sevilla. Es un moderno edificio con más de 1.000 metros de superficie que ofrece servicios como acceso peatonal a la zona turística, hospitality desk bajo demanda y parking subterráneo para 350 vehículos. Además, los autobuses turísticos a las distintas excursiones parten desde el mismo Muelle. Sevilla tiene una red de transporte que incluye, además del taxi y el autobús, una línea de metro, un aeropuerto internacional y la estación de tren de Santa Justa, desde la que parten trenes de alta velocidad hacia Madrid, Barcelona, Córdoba y Málaga, entre otros destinos. Monumentos como la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y la Plaza de España, son algunos de los principales puntos de interés turístico de Sevilla, una ciudad que cada año recibe a más de 3 millones de turistas atraídos por su belleza y su patrimonio histórico-artístico. Además, desde el puerto de Sevilla se pueden concertar excursiones a Córdoba y su mezquita pedagral, la ciudad romana de Itálica, el espacio natural de Doñana, Jerez de la Frontera, Osuna, Carmona o Écija, entre otras propuestas. La oferta gastronómica de Sevilla, con su inabarcable listado de restaurantes y bares de tapas, se basa en la cocina tradicional, mezclada con la vanguardia culinaria más exigente. Todo ello complementado con el creciente turismo de compras, en el que Sevilla logra aunar los productos artesanales con las últimas tendencias en moda internacional. Bienvenidos a Sevilla, bienvenidos a la ciudad de la alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!